¿Qué es la situación económica nacional y provincial? Bien, desde el Ministerio de Desarrollo Social lo que vemos es que esta situación económica nacional y provincial no nos escapamos de esta crisis, de esta problemática económica y eso repercute categóricamente en la pobreza, con todos sus eslabones. La demanda de alimentos, la demanda de trabajo, la demanda de hábitat que son demandas constantes y permanentes. Y como bien decías, el primer amortiguador del gobierno es Desarrollo Social así que nosotros recibimos diariamente todas las solicitudes de la población no es nuestro termómetro, como decimos algunas veces. Y también en lo que es emergencias, urgencias, llames, incendios, inundaciones, granizadas que hemos tenido varias, yo creo que la problemática del clima está siendo cada vez más frecuente y de mayor impacto. Es así que eso nos demanda estar constantemente en cada uno de los barrios, parajes, municipios dando respuestas rápidas y efectivas a toda la gente. Me decías, hablabas de la crisis económica que es evidente aparte en el país. ¿Se siente esto, por ejemplo, en los comedores? ¿Hay más gente que va llegando a los comedores? ¿Cuál es la demanda particular? Se siente la crisis económica porque la demanda es constante y permanente y en aumento. Es así que tanto comedores, merenderos, nosotros recorremos mucho el interior de la provincia también en constante diálogo con todos los intendentes, que son nuestros aliados, nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo. Sin ir más lejos, la semana pasada estuve cenando con 15 intendentes de Zona Sur. Y bueno, ellos también por ahí son nuestro reflejo, nuestros ojos al gobierno provincial para poder enfocar políticas públicas. Y ellos también ven esto que nosotros notamos, que esta demanda de alimentos es creciente. Por ende, tenemos que hacer estrategias cada vez más inteligentes para... Un signo de alerta. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y bueno, siempre focalizar los insumos a los sectores más vulnerables, que eso es un gran desafío. Es así que bueno, hemos logrado en gran medida mejorar categóricamente el componente nutricional del alimento. Entonces podemos volcar un alimento de alto componente nutricional a todos los sectores más vulnerables de la sociedad en toda la provincia. Previo a la nota hablábamos del trabajo que están haciendo, sobre todo relacionado a los chicos. Este caballito de batalla que tiene el ministerio, que es el programa Primera Infancia. ¿Cuál es el trabajo que hacen respecto a esto? En consonancia con el Gobierno Nacional, que mi par Carolina Stanley le está dando mucha prioridad a la Primera Infancia en sus diferentes políticas. Nosotros, y bueno, por ahí por mi perfil pediátrico, realmente la Primera Infancia creemos y estamos convencidos que son políticas de altísima calidad y de corto, mediano y largo plazo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el plan de Primera Infancia, nosotros llevamos ejecutado en lo que va de esta gestión 28 centros de espacios de Primera Infancia. Estos espacios de Primera Infancia son jardines maternales donde los niños van a recibir cariño, amor, estimulación temprana y nutrición acorde. ¿Por qué? Porque sabemos desde el punto de vista científico que un chico que reciba estos ingredientes, por llamarlo de alguna manera, el día de mañana tiene mayores posibilidades estadísticas que un chico que no ha recibido esto. ¿En qué? Posibilidades de qué. Terminar un colegio primario, secundario, terciario, mayor coeficiente intelectual. Incluso hay estudios científicos en Estados Unidos que comprueban que un chico que recibe estimulación temprana, cariño, afecto y buena nutrición, tiene menos probabilidades de incurrir en delito y en adicciones el día de mañana. Por eso te decían políticas a largo plazo y preventivas. Así que esa política la estamos ejecutando de manera ejemplar y categórica en nuestra provincia. Somos una de las provincias que más centros de primera infancia está ejecutando en la actualidad y fuimos pioneros en eso. Al igual que en primeros años, otro proyecto también muy importante. Nosotros tenemos facilitadores. Estos facilitadores son trabajadores de terreno que van en diferentes municipios a hacer un trabajo domiciliario. Entonces, entran al domicilio de familias muy vulnerables y hacen relevamientos y enseñan todo lo que es fundamentalmente crianza. Y con el agregado nuestro, un componente provincial misionerista, que empezamos a hacer detección de factores de riesgo para embarazo adolescente. Eso es fundamental. Muy importante. Te diría una de las políticas, yo creo que quizá, más trascendentes en la última década en lo que es desarrollo social nacional. ¿Tenés estadísticas de embarazo adolescente en la provincia? ¿Hay una estadística? Tenemos todo. Tenemos todo. Y voy a dar una muy buena noticia. Cuando nosotros ingresamos a esta gestión, en desarrollo social, teníamos 25% de embarazos adolescentes. O sea, de 100, 25 eran jóvenes adolescentes que tenían su parto en misiones. Entonces, la media nacional es 15%. O sea, nosotros estábamos 10 puntos por arriba de la media nacional. Ese 25% ya lo hemos llevado a 20%. Eso es un éxito total y rotundo. Ahora bien, no somos conformistas y vamos por mucho más. Somos ambiciosos. Entonces, hemos diagramado un plan, un proyecto, junto con Walter Villalba y con Ivonne Aquino, para el descenso categórico de esta problemática. Es así que este proyecto, que yo se lo presenté a Carolina Stanley, fue elevado al presidente de la Nación y de nuestro proyecto misionerista nos están pidiendo interconsulta, digamos, asesoramiento para el proyecto nacional de prevención de embarazo adolescente, que es el ENIA, Embarazo No Intencional del Adolescente, para que justamente nuestra política y nuestra estrategia sea implementada en el plan nacional. O sea, de nuestro proyecto se va a realizar un programa nacional en la temática y en la problemática. Muy importante ahí las campañas de difusión. Fundamental, clave. Por eso hemos hecho varios spots, que ahora, como primicia, estamos también diagramando uno nuevo, que va a ser muy lindo, muy interesante. No me animo a dar muchos detalles, porque va a dar mucho que hablar, ya que es un spot de una categoría muy, pero muy importante. Y, Sandro, vos fuiste, no sé si el primero o uno de los primeros cardiólogos pediátricos que tuvo la provincia de Misiones. ¿Seguís ejerciendo la profesión? Sigo ejerciendo la profesión. ¿Y cómo combinás ambas cosas, digamos? La gestión, que me imagino que te lleva un tiempo importante, y esto otro, que también es tu pasión. Sí, sí, así es. Entonces, bueno, tuve que bajar mucho la carga horaria, por eso estoy atendiendo solamente un día, a la tarde, ¿no es cierto?, con chicos que tienen patología, que tienen alguna anormalidad en el corazoncito. Entonces, los veo, los veo de manera gratuita. Así que veo chiquitos de toda la provincia, pacientes hospitalarios míos, pacientes de mi privado. Así que sigo viendo muchos chicos, incluso en cada uno de los municipios que voy, siempre tengo un paciente, así que se me acercan, me saludan. Eso para mí es muy grato, muy alentador, ¿no es cierto?, para poder seguir dando una mano desde la política pública en salud, que yo sigo siempre comprometido, porque quiero comentar también que es importante, cuando yo llego a la provincia, al ser uno de los primeros cardiólogos infantiles, fui el primero en Posadas. En Posadas. En Posadas fui el primero, y en la provincia fui el segundo. Estaba mi colega y amiga Estela Archilla en El Dorado. La problemática de la cardiopatía era una patología que mataba a muchos chicos, misioneros, pero muchos chicos. ¿Por qué? Porque no había diagnóstico, el diagnóstico era tardío. Y eso, ante una patología grave, el resultado final era una mortalidad muy alta. Empezamos a hacer diagnósticos, por suerte de excelencia, precoces, incluso, no me puedo olvidar, somos récord en diagnóstico intrauterino, o sea, ya hacer el diagnóstico de la problemática adentro de la panza de la mamá. Somos récord nacional. Eso repercutió, categóricamente, en salvar millones de vidas de misioneros, con diagnóstico no rápido, rapidísimo, porque intrauterino es el éxito absoluto y total. Y Misiones fue primer provincia en el país en contar con una ley provincial de la ecocardiografía obligatoria a todas las mujeres embarazadas. Así que eso fue un proyecto de ley que impulsé para que realmente se salven muchos misioneros. Eso es algo que a mí me enorgullece y me emociona, digamos, porque realmente aportar un granito de arena en bajar la mortalidad infantil de la provincia era una de las cosas que a mí me desvelaban, digamos. Yo formé parte del Comité de Mortalidad Infantil del Hospital Fernando Barreiro, de pediátrico de acá, y bueno, eran algunos de los desafíos que yo tenía dentro del área salud. Eso lo trasladé a la política por unos dichos, unas frases que decía el doctor René Favaloro, a quien yo leí varios libros de él, y él decía que el médico tiene la obligación ética y moral de hacer más del ámbito del consultorio. Y realmente preocuparse por el prójimo y preocuparse por la sociedad. Entonces es así que yo viajaba, me tenía que ir a Póstoles, me tenía que ir a Oberá, a ver un chico, agarraba mi auto, iba, lo veía. Si había que sacar un avión sanitario, yo me desvivía para que eso se cumpla y salvar vidas. Y ahora te pusiste al frente también de una campaña para donación de órganos, estuve viendo un spot. Exactamente, muy importante también, porque otra cuestión que salva vidas, muchas vidas, un donante puede salvar hasta ocho vidas, hasta ocho órganos puede donar un paciente fallecido, retina, corazón, pulmón, hígado, riñones, intestino, piel, hueso, válvulas cardíacas, por ahí no sé si me olvido. Pero realmente hay que concientizar la importancia de la donación de órganos, porque como dice el spot, que invito a que lo vean, está en las redes, está en el Ministerio de la Red Facebook de Desarrollo Social, los órganos no van al cielo. Realmente donar los órganos de un pariente, de un familiar, es muy duro en ese momento, pero realmente salva vidas. Se necesita, hay más de ocho mil personas en la Argentina esperando un órgano, y realmente de no llegar a ese órgano, muchos argentinos van a fallecer. Entonces, concientizar y comentar la importancia que tiene la donación de órganos es clave, ¿no es cierto? Este 30 de mayo, perdón, fue el día nacional de la donación de órganos y tejidos en la Argentina, a raíz de la fecha de nacimiento de un bebé nacido de una mamá, primer trasplante hepático en un hospital público de la Argentina. Así que se tomó esa fecha para justamente concientizar a todas las personas y que sean donantes. Y Sandro, ¿te sentís parte del refresh? Este concepto que está muy de moda ahora dentro de la renovación. A ver, siempre que se habla de política, por lo menos en lo inmediato, tu nombre siempre está dando vueltas. ¿Cómo es el trabajo político tuyo, amén, de la gestión en el Ministerio? Sí, me considero parte del refresh por una cuestión de ser, si se quiere, nuevo en esta camada política, ¿no es cierto? Ya que con varios ministros tenemos la particularidad de ser jóvenes, de estar prácticamente debutando en política y de ser nuevos en el ámbito. En el 2015 te fue muy bien, tuviste un muy buen resultado en las elecciones. Y más allá de la gestión, al interior de todos los partidos políticos, ya se está hablando del 2019 y se están armando los cuadros para lo que va a ser la contienda electoral del año que viene. ¿En qué parte te gustaría jugar? ¿Qué rol te gustaría tener el año que viene? Yo respeto mucho porque además coincido total y absolutamente con la estrategia que utiliza el Partido Renovador, el gobierno de la provincia de Misiones, que es el consenso. Y respetar a quien nos conduce, que realmente lo hace perfectamente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido somos muy respetuosos y tenemos un horizonte fundamental en estos años, que es el trabajo para la gente, el desvivirnos y realmente ir por ese objetivo final que es mejorar la calidad de vida de cada uno de los misioneros. Obviamente que a uno le gusta lo que hace, lo hago con pasión, lo hago con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho compromiso porque en el Ministerio de Desarrollo Social trabajamos con sectores muy vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay gente que no tiene margen en su vida para por ahí alimentarse, poder ir a la escuela, accesibilidad en lo que es salud pública. Entonces, nosotros debemos y tenemos que colaborar en todos esos aspectos para que esa persona mejore su calidad de vida y es hacia eso donde estamos trabajando. Entonces, creemos que estamos haciendo las cosas muy bien, con mucho esfuerzo, con grandes logros. Yo me pongo muy orgulloso de mi equipo de trabajo en logros muy categóricos que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Social, como para nombrarte 3, 4, el Plan Primera Infancia, un logro estratégico muy pero muy importante, el trabajo que estamos haciendo con hogares convivenciales. Entonces, si se trata de chicos vulnerables, chicos que están en hogares, sin cuidados parentales, que por X causa han perdido a su familia, entonces vulnerables por excelencia, que han sufrido maltrato, abandono, abuso. Esos chicos realmente hemos hecho políticas de alta calidad para mejorarles la calidad de vida. Hemos tenido récord histórico en lo que es revinculación y adopción. Cuando nosotros ingresamos a la gestión, teníamos 615 chiquitos en hogares convivenciales. Hoy hay 360. O sea, descendimos categóricamente los números y eso, obviamente, que es por una cuestión de trabajo, dedicación, esfuerzo, de todo un equipo, de todos los hogares convivenciales, con todos sus equipos de trabajo, del Ministerio de Desarrollo, también de Justicia. Tenemos mucho por hacer todavía, pero vamos por muy buen camino. Y otra primicia al respecto, que me acabo de acordar en esto que hablaba de trabajo en equipo, ya a muy corto plazo vamos a lanzar el Consejo Provincial de Niñez, el cual no existe y lo vamos a lanzar. Lo estamos diagramando nosotros para que justamente todos los actores de diferentes ministerios, llámese salud, educación, defensoría, justicia, etc. Concentren el laburo en un espacio. Y hagamos políticas consensuadas y de altísima calidad. Si haces un repaso por, a ver, por tu vida, por tu trabajo, algo más personal, ¿qué te pone orgulloso? En lo personal, en general, bueno, muchas cosas, porque realmente en lo personal, mi familia me pone orgullosa, digamos, realmente desde mis abuelos, que ahora cuando estuve en San José, recordaba toda la infancia de mi abuelo en San José, después en San Ignacio, después que terminó acá mi abuelo, y por ende arrancamos toda nuestra existencia acá en Posada, gracias a mis abuelos. Mis cuatro abuelos fueron profesores, fueron maestros, después rectores, directores de colegios, de la comercio, así que el Colegio Nacional también. Así que eso me pone un orgullo infernal, te diría, porque mis abuelos me enseñaron mucho, que todo se consigue trabajando con esfuerzo, con mucha dedicación, que hay que romperse para el bien común de toda la población, y no solo pensar en la economía familiar, ¿no es cierto?, sino realmente pensar en comunidad, ¿no?, a nivel social. Mis viejos también, bueno, donde voy, el reconocimiento hacia mi viejo, hacia mi papá, que es pediatra, ya lleva más de 45 años en pediatría acá en la provincia, donde no hay municipio que vaya que no tenga un paciente de mi papá, el reconocimiento, el cariño, el afecto, la dedicación, que además, realmente mi viejo ha trabajado estos 45 años, que yo digo, ha atendido pacientes gratis toda su vida, toda su vida, o sea, realmente pensar en el que más necesita, es algo que a mí no me lo enseñaron, digamos, lo llevo desde la cuna, realmente es algo que ya le inculqué desde muy temprano. Mi vieja abogada, jueza, entonces, también me enseñó todo lo que es el trabajo, la transparencia, la dignidad, la ética, entonces, bueno, realmente eso es algo que para mí es algo clave. Me enorgullece haber sido, de alguna manera, un colaborador en disminuir la mortalidad infantil de la provincia, el aportar un granito de arena, el disminuir la mortalidad de una provincia, no es pavo, y no es poco, y eso están, los números, hay miles de chicos misioneros que hoy están en el jardín, están en la escuela, están en el club, están con su familia, gracias a un esfuerzo, a un trabajo, a una dedicación, y a años de estudio, de capacitación, ¿no es cierto? Eso fue mucho esfuerzo. Bueno, la última, hacemos al revés, ¿te arrepentís de algo? No, no, la verdad que lo que es por ahí la incursión política, no me arrepiento porque realmente es algo que me gusta, es algo que me da desafíos diarios, y obviamente uno quiere ir por más. ¿Arrepentirme? No, no, la verdad que creo que uno por ahí es ambicioso en el buen sentido, entonces sí lo que uno quiere es llegar a más objetivos a más cortos plazos, pero con dificultades económicas que existen, realmente eso se torna a veces difícil. Pero no quiere decir que uno esté arrepentido, sino uno en el deseo y ambición de llegar a más grandes logros, los quiere tener al alcance de la mano. Pero arrepentir, no, la verdad que por suerte es algo que esta incursión política estamos, y hablo en plural, por todo el equipo, ¿no es cierto? Es algo que estamos contentos, estamos orgullosos, estamos con grandes desafíos, con grandes logros, eso realmente es nuestra nafta diaria, ¿no es cierto? Seguir por más cuestiones que sigan mejorando la calidad de vida de todos los misioneros, fundamentalmente los más vulnerables, y bueno, realmente seguir colaborando con este misionerista que consideramos importantísimo, gracias a la conducción del ingeniero Carlos Rovira, gracias a estas bajadas de líneas, como se dice, o a estas recomendaciones de nuestro gobernador, de Hugo Pazalacua, de estar cerca de la gente, y no en el sentido de distancia, sino de afecto, de cariño, de humanitario. Se sienta contenida, ¿no es cierto?, junto con el vicegobernador, con Ascaro Herrera, siempre tomando los consejos de experiencia de él, ¿no es cierto? Bueno, realmente es un equipo que estamos orgullosos también de este equipo, y bueno, queremos seguir conformando y creciendo al respecto.